llega el momento de que abramos una puerta al teatro vamos a hablar de una obra una obra que se está que se está dando precisamente los viernes a las 20 horas en el teatro del pueblo vamos a hablar con la dramaturga mora monteleone dramaturga y actriz nora monteleone la obra es tutorial mora qué tal buen día hernán y fede te saludan cómo está bien ahora te escucho bárbaro vos nos escuchas a nosotros bueno un milagro que la tecnología acaba de realizar así que nosotros nos manejamos con esos milagros cómo estás mora muy bien aclaro por la duda y bien en tutorial que es la obra de la que estamos hablando vamos a hablar sólo actúo correcto bueno perfecto perfecto entonces hablemos de la obra en la que no sos dramaturga sino la actriz que es tutorial que es la la obra que se presenta los viernes a las 20 si es tutorial que está escrita y dirigida por por eva lag la en realidad una codirección con hernán márquez una una obra de cuatro personajes con situaciones no vincularse entre sí que pasa en el garaje en la casa de un padre divorciado donde su hija está haciendo una extraña instalación plástica y por otro lado una sala de espera de la secretaría de costura donde un chico va a presentar un proyecto y termina involucrándose amorosamente con la mujer que trabaja y que es mucho mayor que son dos situaciones que a priori presentan como sus propios conflictos y que de golpe bueno se ven todas juntas no creo que hay un conflicto no te iba a decir hay un conflicto que vincula estas dos escenas digamos exactamente que a priori es un conflicto argumental por supuesto que después no tiene que ver con otra cosa pero el conflicto argumental el disparador es que este padre yo de la hija no en la situación del garaje este padre acaba de separarse de una mujer que tenía una relación hace unos años que es una mujer que no quiere separarse de él que se toma muy mal esa que es tu mamá no 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 es mi mamá no 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 el divorcio ya hace mucho una mujer con la que tuvo unas relaciones hace poco que realmente se lo toma muy mal y que empieza a llamar todo el tiempo con mucha desesperación a su amiga que es la que trabaja en la secretaría de cultura esta mujer toma una medida medio drástica que junta a todos en una sala de otro lugar impresionante y reparte cuchillos y les dice es el momento imaginen lo que quieras cuando vengan nos cuentan pero yo creo que está muy bien mora y como como llegaste a tutorial te convocan había alguien que te vio en algún momento y dijo quiero con mora ya venías trabajando con alguien todas esas cosas y además esto tengo que decirlo es por primera vez que hace esta convicción que lleva la maturra y directo ya trabajé desde esa parte nunca como la primera vez es también mi madre y se cortó justo es tu mamá sí también es mi mamá uy qué lindo conflicto qué lindo qué lindo conflicto me acabas de abrir no sabes qué deliciosa charla vamos a tener cómo es laburar con mamá bueno en realidad yo lo hice mucho trabajé mucho por fuera de él y también en otras oportunidades con ella pero desde otros roles desde un equipo de dirección o desde la producción siempre conozco mucho es la primera persona históricamente mi madre que si yo escribo una obra la primera que la les de ella cuando ella escribe la primera que la les de yo digamos tenemos una relación profesional de hace varios años ya artística digamos entonces no fue como un encuentro de la nada no es algo que ya se viene ensayando esto y fue la primera vez que ehh ehh estrictamente como así digamos que solamente forma parte del elenco si bien siempre terminamos hablando de cuestión de producción también esa combinación es la primera vez y fue muy divertido la verdad muy bueno o sea que ella prácticamente armó un personaje a tu talla ehh cuando lo tenía no empezó a ver y te tentó te hizo leer y dijiste me gusta ehh ser este personaje como se hace es una cuestión muy no si 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 mas vale pero mira el término cronológico ahora yo la conocía desde hace mucho porque en la otra hace como 5 o 6 años si un día del otro director Hernán Márquez ponerla en escena si Eva tiene muchísimas obras que hizo y muchísimas obras que no hizo ok fue idea de el y fue una propuesta de el decirse porque este personaje no lo hace mora me conocía también la había visto ahora y bueno se probó bien se probó supongo porque uno escribe siempre desde lo que conoce desde uno mismo y de la gente que más o menos lo rodea que algo tendrá que ver conmigo estos diálogos puede ser pero y no es un lugar que no es un personaje que me quede necesariamente incómodo si es chica que yo este personaje se llama bastante más pero en ese sentido me divirtió porque tiene como una especie de libertad en algún sentido que te da la juventud que te da la juventud y que después se vuelve más compleja ¿no? la temprana juventud digamos ok pues a ver todo lo que contás está está bueno pero me obliga más a correrme a la relación filial que develar un poco la incógnita del camino que lleva la obra ¿por qué? porque obviamente te veo muy joven estamos charlando con Mora Monteleone imagino que hay como una situación medio de rebeldía por ahí ya atravesaste esa situación en vínculo con tu mamá y de alguna manera ella hay una codirección ahí digo ¿cómo se genera esa historia? entiendo que ya desde muy chica te venís vinculando con ella y que el vínculo es muy bueno pero bueno da como para hurgar un poquitito y conocer ese submundo ¿viste? en términos de del rol este particularmente de actriz directa que coincide con madre e hija en realidad fue desde ahí básicamente para mí en términos del proceso artístico fue más fácil que lo que me ha pasado en el proceso con otros directos que he trabajado creo que tiene que ver porque estoy muy familiarizada con su mundo con su humor, con su lenguaje que es parecido al mío porque ella lo heredó de mí obviamente pero digo como algo de o al revés hay algo de eso que me queda muy cerca y que entro al instante no está toda esa parte donde tienes que conocer bien cómo será el proceso digo eso no es un misterio que la verdad que no existió en este caso yo sé perfectamente por dónde va de alguna forma pero sí y además creo que justamente alguno de los conflictos el conflicto entre esta isa y este padre es un conflicto que justo ese particularmente yo no tuve con mi madre real es una diferencia muy social en muchas formas de ver el mundo de ellas en relación a lo artístico perdón, ahí se cortó ¿entre ellas? en relación a lo artístico ah, ok, ok mi personaje es como una especie de joven artista que está intentando hacer una instalación muy en su mundo y muy decidida y con seriedad pero en relación a eso que está haciendo y este padre y que no es el arte pero capaz le gustaría haberlo hecho choca mucho con esa forma me imaginaba o sea, en esa relación actoral está enfrentada la hija con el padre sin embargo vos tuviste como un casi te diría como un avance vamos, vamos, me gusta o sea, apoyo y vínculo con tu mamá o sea, el caso opuesto, digamos ponele sí, y también ponele en el sentido de que no no solo apoyo de hacer por hacer sino que en general nos interesa más o menos la misma forma de hacer las cosas ok la cosa de hacer las cosas es como el tema de es un lado grático para salir de de hoy tienes como tutoriales para todo ¿no? para cocinar, para arreglar el auto para lo que sea que tengas que hacer lo podés enviar y hay 500.000 personas que te estoy explicándotelo hay algo que también tiene que ver con que si es posible este manual de instrucciones en cuanto a lo afectivo ajá ajá a las relaciones, digamos bueno las instrucciones que se pueden tener sí hay una previa a todo este tutorial de videos que son los libros de autoayuda que de alguna manera van por ese camino y han tenido mucho éxito con lo cual da la sensación que todos en algún momento nos sentimos como en esa inestabilidad que va en busca de o un libro o un tutorial o un amigo no sé, pero algo como que nos dé una orientación sí, pero es cierto que no todos leemos ni el mismo libro ni vemos el mismo video ni nos parece que el mejor tutorial es el mismo no, totalmente y esa es la parte compleja bueno, relacionamos con nosotros entonces, digo por ejemplo, en esta obra hay cuatro personajes que parecen construidos, siguidos y convencidos con ideas completamente distintas y a la hora de encontrarse eso falta sobre todo porque hay algo que tiene que ver con todos vos traes los libros de autoayuda es diferente en muchos niveles de la literatura o la filosofía, ¿no? pero una de ellas es parte de la base de que hay una forma que se puede explicar de cómo hay que vivir la literatura y la filosofía dejan un espacio a una imaginación tiene que ver por otro lugar hay algo del tutorial que creo que son los que nos terminó sucediendo socialmente que es que en la medida en que uno encontró su propia forma a la que le parece mejor de lo que hay que hacer o no hay que hacer en una relación le parece que es la única forma y que es como una especie de evangelizar al resto con esto y de que las ideas de los demás no están completamente equivocadas hay algo un poco lento con ideas también, ¿no? donde nos volvimos un poco espectario también y en la medida en que uno se convence de que la suya es la verdad vuelve muy difícil el diálogo porque te voy a escuchar hablar si para mí estás equivocado y eso es lo único que siento sobre lo que estoy diciendo o sea, hay algo ahí que es complejo y ese vínculo en redes sociales para acercarnos un poco a esto del tutorial y demás en el que da la sensación que uno está abierto a un montón de interlocutores pero sin embargo el algoritmo nos va cerrando cada vez a aquellos con los que coincidimos más o sea, muy por el contrario de lo que puede pasar en un grupo de amigos con lo cual a veces uno no coincide y lo escucha por una relación afectiva acá el algoritmo te encierra y te pone con el espejo que querés ver o sea, es así es correcto lo que estás haciendo exactamente y eso hace que quizás como nos vamos acostumbrando a eso también y nos da una especie de ilusión de que el mundo es nosotros porque es el mundo que se nos muestra después, en la vida real donde tenés que relacionarte con gente que no necesariamente ve el visualismo es mal decir porque es raro o sea, en la vida sí hay que dialogar sí hay que escuchar que no te interesan sí hay que aceptar que al otro le parece mal lo que uno piensa dice, ve sobre las cosas y que también tiene otra forma de pensar lo que está bien y lo que está mal que es lo más objetivo ahí es donde se nos va a algo que es gracioso por un lado en muchas situaciones porque en la obra de estos se dan bastantes situaciones límites donde aparecen distintas formas de reaccionar porque hay distintas formas de pensar que corresponde y que no corresponde hacer y todos creo que es lo más interesante todos bajo la base de las mejores intenciones siempre, ¿no? como todos creyendo que su propia forma de hacer y de reaccionar y de tratar a los demás es la mejor sí, sí, sí es paradójico porque empezamos a replicar cuando uno se encuentra en ese camino que decíamos en el que las redes te devuelven exactamente el espejo que querés ver empezás a cerrar un montón de puertas a aquellos que no te devuelven la respuesta que querés escuchar o sea te vas encerrando vos también en tu vida ya de carne y hueso aquella que fuiste gestionando a nivel virtual, ¿no? Sí y en la medida en que hay relaciones que son inevitables como, digo si una una especie de persona que acaba de terminar el colegio no te queda otra que hablar con tu papá en tu casa hay algo ahí que vas a tener que hacer y después en la vida adulta también es mentira yo creo que nos ponemos mucho más exigente esta idea de lo que quiero escuchar o no de las opiniones de los demás en redes que lo que hacemos en la vida que la verdad que terminás hablando con el señor del Uber que piensa distinto terminás hablando en el trabajo con gente que piensa distinto y no le te estás diciendo todo el tiempo vos sos un idiota bloquear digo no es así la vida después entonces es interesante somos de blog somos de blog fácil empezamos a ser cada vez de blog más fácil yo la verdad que no no costumbro me parece una reacción rara pero entiendo o sea es difícil que porque te molesta una conversión no hay que tenerla nunca más en tu vida es algo raro yo tengo que tengo que sincerarme que no he bloqueado a nadie y o sea entiendo eso que decís ya te va a pasar no no por ahí a ver por ahí tampoco yo fui lo suficientemente agresivo como para que alguien me devuelva una agresión el doble de mi de mi respuesta y así empezar a escalar al punto de decir va a lo bajo afuera no lo soporto pero bueno tiene que ver con cómo uno encara hay algunos que automáticamente cuando hay un que se corre blog chau otra cosa no quiero saber nada y eso va de alguna manera generando una tendencia ¿no? Sí y además lo mismo que decíamos antes una cosa es vos virtualmente podés bloquear a alguien en la vida real no podés matar poder tiene como muchas consecuencias sí 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 hay muchas aristas que no vamos a tocar ahora de lo que podría llevar a tener esa decisión tan drástica pero quiero decir en general en la cosa como listo me quedé con la última palabra ¿no? ok sí sí es que a mí a lo interesante creo que por eso hoy sí no 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 es que lo pensaba que o por lo menos en algún momento uno entiende que generacionalmente tal vez en la juventud y ahí volvemos de vuelta a la obra a tutorial estamos charlando con Mora Monteleone que es actriz de esta obra que se presenta los viernes 20 horas en el Teatro del Pueblo la Valle 3636 de paso le hacemos saber a la gente todos los datos necesarios como para poder acercarse y disfrutar de la obra uno con el tiempo se va dando cuenta que de joven es más mecha corta y que una de las claves de la madurez o debería serla es empezar a absorber en parte esto y a digerirlo de una manera diferente a darle el peso que supone el momento de la vida en la que está si no todo es block, block, block y sin embargo tal vez lo que nos está pasando es que estamos viendo gente que debería haber madurado en ese concepto y no madura o sea sigue en la misma inercia que traía de esa adolescencia enfurecida por eso me resulta muy entusiasta tu posición y tu mirada sobre el esquema el esquema global ¿no? Sí también es cierto bueno creo que ahí está yo interesante porque también son como conceptos abstractos pero la verdad la idea que sea alguien de lo que es madurar y crecer quizás ya es la misma que tengo yo ¿no? no, no, no cada uno la persona cree que lo ha hecho bien en la obra creo que eso es lo lindo que es que todos los personajes tienen razones para para lo que están diciendo pensando y sintiendo no es que no nadie no quiere obrar bien sí existen esas personas pero por suerte están en la obra hay algo de de las mejores intenciones y que hay un problema por ejemplo el personaje de mi padre que es medio protagonista Emilio que es un señor de 55 años que acaba de divorciar diseñador gráfico digo que creía que creía de sí mismo que es moderno y abierto y todo obviamente arrastra ideas que conjugan con por ejemplo el personaje la perspectiva de mi personaje ¿no? y eso tiene que ver también con que en los últimos años hubo cambios puntuales que no impactaron a todos de la misma forma ni pudieron ser recibidos aceptados digeridos y y apadrinados por todos por igual ¿no? eso ahí me parece interesante que también existe ese personaje que no es una es una reacción a los cambios en términos de contestatario o de no sino de que no qué sé yo podemos estar de acuerdo con algunas cosas porque son de otra forma también y es complejo también a mí lo que me gusta particularmente esta obra es que no hay un digo ¿no? la obra se llama tutorial y es sobre esta forma imperativa que tenemos quizás de todo desde de concebir que nuestra forma de pensar las cosas es la correcta y que es la que todos deberían aceptar y ahora les explico cómo es eso está visto en sus distintas caras en los efectos que tienen en los demás y que no son solo desde un lugar o no es solo una generación la que tiene este problema hay por ejemplo así como está ese personaje Emilio también hay un personaje que se llama Manuel que interpreta en agua en monasterio tiene 22 años es un joven que estudia cine y bla 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 que si bien si es moderno y con estas ideas de libertad también tiene su propia forma de herir mucho a alguien en una relación no es que las únicas formas de hacer las cosas malos de eso que a lo que le decimos no tener responsabilidad afectiva tiene que ver con una idea sobre las cosas o una generación hay maneras nuevas de hacer eso y es interesante pensarlo digamos pensar todas esas maneras hay algo que tiene que ver con con algo que se volvió muy común en una joven creo que tiene que ver lo vi bastante tiene que ver con una algo que pasó estos años que pasaron cosas buenas pero que también se empezó como a a volver completamente aceptable y no cuestionada una idea de de libertad que por supuesto la libertad siempre es hermosa pero hay una idea rara de la libertad que tiene que ver también con con el propio destino individual como principio rector de todas las cosas ¿no? y entonces si en ese momento yo quiero esto me parece que lo que tengo que hacer es esto que es porque es lo que yo deseo y en el medio hay gente digo la idea de que no importa a quién atropellamos en este camino de seguir nuestro propio deseo está como como que se volvió legitimada implícitamente ¿no? y es interesante ver también qué borde tiene esto sí creo entendiendo un poco lo que estás planteando que tal vez no hayamos visto que en algún momento otros se planteaban que la libertad eran su propio tutorial y les cuesta mucho ver el tutorial de los que ahora encarnan supuestamente esa libertad me parece que lo mejor es parar un poquito la pelota y de alguna manera aquella hipótesis de libertad terminaba segregando algunos que ahora vienen con más violencia en busca de su hipotética entiendo perfecto lo que estás diciendo estás tratando de decir exactamente lo mismo con los últimos años me refiero también a ideas dentro del progresismo que han llevado lo entendí así como lo estás señalando Mora por eso me parece me entusiasma y tal vez nos toque a ambos verlo un poco de costado y poder señalarlo con mucha más paciencia que aquellos que están enfrentados en ver cuál es el tutorial válido entonces nosotros nos corremos y decimos bueno a ver no es ni tan tan ni muy muy acomodemos esto me parece que por acá se pasaron y eso que se pasaron lleva a esta réplica bajen un poco decibeles ojalá que muchos se encarren de la manera en la que lo estamos haciendo porque este diálogo va a ser fructífero es que creo que lo que lo de pasarse en general siempre es lo mismo que es decidir tomar la decisión de que hay un nuevo imperativo de cómo hay que vivir una cosa es que creo que fue algo que hizo el progresismo en estos últimos años que esta parte me parece muy parte me parece hermosa que es tratar de desarmar esto y decir ok ya no hay que hacer esto no es necesario si no te querés casar que si no te querés tener hijos que no hace falta se puede no hacer está todo bien ahora decir lo que hay que hacer es lo contrario es un problema porque es lo mismo en realidad es lo mismo estás imponiendo de vuelta cómo hay que vivir bien de una manera para dejar esa línea ¿no? y creo que esto que en términos sociales es más fácil de ver porque uno siempre que piensa la sociedad un poco aunque no siéramos admitirlo se saca de esa sociedad ¿no? porque para mí hay que poder ponerte un poco afuera hay algo que sí ejercemos quizás en menor medida pero que no registremos en pequeñas cosas es el comportamiento en la vida cotidiana cosas de me separo te bloqueo de no 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 terminamos ejerciendo en pequeñas medidas te digo me da bronca porque te vemos tan bien y te estamos escuchando tan entrecortada nos estamos perdiendo buena parte de esta charla sobre todo ahora en este último tiempo me da bronca porque nos vemos y seguramente hay coincidencias faciales que nos permiten a nosotros seguir manteniendo esta relación pero hay una audiencia que está perdidísima problema de la tecnología los lunes es caótico mora los lunes son caóticos pero desde ya que se entiende para donde vas y me parece que a ver tiene un gran valor lo que decís más allá de la obra que tiene un gran valor y que es a donde los estamos invitando para que disfruten los viernes 20 horas en el teatro del pueblo esto es la valle 3636 se puede meter en alternativa teatral deben hacerlo para conseguir las entradas anticipadas y poder ir a ver a mora monteleone que es con quien estamos charlando poder ir a ver de alguna manera a su madre que como directora y dramaturga tiene que ver con tutorial que es la obra que están representando y por lo que veo con gran éxito porque así lo dicen aquellos que van habitualmente a verla mora la verdad que encantador charlar con vos bueno me encantó aviso nada que quedan solo tres funciones por si quieren si va terminando también el año pero bueno ojalá que te haya escuchado alguna oración entera se escuchó y ahora sobre el final empezó a saltar demasiado pero veníamos dándole continuidad estaba muy lindo mora capaz que no había que hablar más está perfecto sabés que nos obliga a invitarte para que vengas a acá el estudio ahora te bloqueamos yo te invito y él te bloquea cada uno con su tutorial bueno chicos muchas gracias mora un beso enorme gracias gracias ahí estábamos charlando con mora monteleone actriz de tutorial obra que pueden ir a ver insisto en el teatro del pueblo la valla 3636 los viernes a las 20 horas pasen por alternativateatral.com y saquen las entradas